Recordarán que se ven los casos observados y que en este momento estamos todavía en camino con la predicción del 6 de mayo como el punto cumbre, siempre esto es una banda, no es exactamente un día a una hora y es entre el 6 y el 10 de mayo, pero ahí estaría. Y reitero para la Ciudad de México, igual que lo hice para cada una de las ciudades, pero siendo esta la de mayor transmisión, de ninguna manera sería recomendable que se relajaran las medidas de seguridad sanitaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia, por el altísimo riesgo de un rebrote.